Esto es la guía del viajero de Atrápalo. Consejos básicos para viajar sin sobresaltos. Paso 3. Búsqueda de información. Ya tienes el viaje contratado. Estás contenta, ¿eh? Pero, ¿ya te has informado del destino donde vas? ¿Deberías saber la situación sociopolítica? ¿El clima del destino? ¡Ah, muy importante! ¿Vas preparada? ¡Muy bien! Así, protegidísima. No te olvides de saber el tipo de moneda y el cambio allí donde vas. Esto también lo tienes controlado. ¡Guau! ¿Cuántos billetes? ¿Rupias? ¿Pesos? ¿Dólares? ¡Muy bien! Te lo vas a pasar de miedo, ¿no? ¿Sabes el idioma que se habla en el país de destino? ¿Y el tipo de asistencia y cobertura sanitaria? ¿Las vacunas? ¿Y la documentación necesaria? ¿La tienes a punto? El pasaporte. ¿Los visados que te piden en el país donde vas? ¿Y la caducidad del pasaporte? Piensa que hay países que piden que no caduquen cinco meses. ¡Uf! ¡Qué justo! ¿Y cómo piensas pagar? Con tarjetas. Algunos países solo van a aceptar las tarjetas de crédito y no de débito. Llega el momento de hacer la maleta. ¿Estás emocionada? ¿A ver cuánto? ¡Sí! La maleta mejor que no pese más de 20 kilos para que no tengas que pagar sobrepeso. ¿La has pesado bien? Tendrás que deshacerte de alguna cosa. ¿Zapatos? ¿El casco? ¿El que descartamos? ¡Atrápalo!